Lo verde, eh, cuando llueve, miren, esa, se le mete por ahí, el agua. Oye, aquí es una, es una alberca. Sí. Es una alberca con las lluvias. Sí, pues, sí invadió a Arias. Es una construcción hecha a vapor, una construcción hecha a vapor, que la verdad que se hicieron de la noche a la mañana, muy rápida la construcción, de cuatro o cinco edificios y dos edificios. Muchísima invasión, muchísima invasión. Un edificio que invadió un área. Me animó las áreas de humedales aquí.